No es fácil tener participación activa en un torneo de liga teniendo en cuenta el costo de la inscripción, el transporte, alimentación e implementos deportivos. Sin embargo, Corpo Caña se mantiene firme en este proyecto a base de esfuerzos personales de sus directivos y el balance hasta la fecha es positivo. Las tres fechas ganamos dos partidos y empatamos uno. Me parece que el balance es bueno. Hay de pronto unas cuestiones con la liga que hay que comentar que un directivo de allá de un equipo, Doña Cese, me decía, Profe, yo no estoy de acuerdo que usted venga acá tan lejos a jugar en la cancha Doña Cese referente a donde ustedes llegan, que es el mini estadio. Se les queda muy lejísimo. Además es un barrio peligrosísimo, porque él mismo nos lo dijo. Yo le dije, sí, yo tampoco estoy de acuerdo, de pronto tengo que hablar con la liga para que nos tenga cierta consideración. Por ese lado, sí ando yo así como de justo. Por la parte deportiva, me siento bien porque el profesor Yamil lo mandé a Cúcuta a hacer un curso, porque era necesario para los que van a participar ahorita en el campeonato de Cúcuta que los directores técnicos se afilien a la Asociación Departamental de Entrenadores Deportivos. Entonces ya le empezó, vino con muy buenos proyectos, buenos conocimientos y lo está aplicando aquí con la Fundación. Ahora viene la segunda temporada del torneo de liga y la Fundación Corpocaña se prepara para seguir fortaleciendo el proyecto. Aspiramos que cuando se inicie la segunda temporada, pues el equipo esté bien adaptado y nos traigamos muchos triunfos de allá. El profesor y directivo de Corpocaña, Javier El Coco Quintero, ha tocado puertas en diferentes entidades municipales y privadas, pero no ha sido posible que respalden esta iniciativa. Sin embargo, la gente se va y les compra, o sea, ellos sí captan como los bancos, pero no aportan nada para el deporte. Yo quisiera que el gobierno nacional y el gobierno departamental, ahora que se va a crear el Ministerio del Deporte, se pongan las pilas y obliguen a la banca privada y a la empresa privada que tienen que darnos patrocinio. Sin embargo, y ante la falta de apoyo a estos proyectos, la Fundación Corpocaña continúa participando en el torneo de liga, buscando promocionar a nuestros jóvenes jugadores en medio de las dificultades. ¡Gracias!